Amigos y amigos, el canal Caminando por Centroamérica TV, este 17 de junio, se encuentra aquí en Fontana. Celebrando el Día del Padre, y nos encontramos en esta ocasión en el Hunter's Ridge Park de la ciudad de Fontana. Y que más, al fondo tenemos la celebración de una liga de sobol nicaragüense, y en el fondo es el lindo paisaje de estas montañas del sur de California. Y bueno, que más decirles, que este día puede ser el día más memorable para los nicaragüenses, y por qué no decirlo para todos los latinos en general. El Día del Padre, un caluroso salido para todos los padres en este día, cumpliendo un año más de celebrar con sus familias en este bonito parque Hunter's Ridge. Y es una historia que la comienzan aquí los nicaragüenses, una historia de 20 años, donde comenzaron a jugar los padres con los hijos, y ahora se encuentra esta liga celebrando muchos años, y que más, celebrándolo aquí con Caminando por Centroamérica. Y Caminando por Centroamérica, se siente muy orgulloso de poder entrevistar a estas personas que pertenecen a esta liga, que se iniciaron desde hace muchos años. No se vaya, porque continuamos con más, desde aquí, desde Fontana, celebrando el Día del Padre.